¡Hace calor por aquí! ¡Tócate una rancherita, mi amor! Gracias por estos calurosos... ¡Solvos! ¡Váete una ranchera, suso! Esto sería como un poco... ¿Cómo decirlo? ¡Endogamia, no? Algo así, ¿no? Yo voy a cerveza si vas tú con la cerveza... ¡No, no, no, no! ¡Canibalismo! ¡Mmm, qué rico! ¡Viva México, cabrones! ¡Ah, gracias! ¡Tócate una ranchera, güey! ¡No, no, no! Bueno... Nos encanta hacer el mamarracha Y... Estaba pensando que vais todos estupendos, la verdad Voy aquí a un par de tunos ¿Dónde está Wally? Tenéis que encontrar a Wally esta noche Lo han encontrado... Unas flores ahí, rollo... ¿Me recuerda cuando hacía cosas en el cole y tal? Y eran unas flores ahí, mola, mola Unos skins en patins Con faldas, fantástico ¡Coño! El de Pulp Fiction Preserante, preserante ¡Ay! ¡Viva el cachondeo, amigos! Y cómo mola esto, ¿verdad? Disfrazarse... ¿Por qué? Es más, ¿por qué no vamos así a trabajar? ¿Por qué no vivimos así ya? Directamente En un cachondeo continuo Un día solo al año ser normal En plan, sí, bueno, voy a trabajar y tal Me he visto así, ¿sabes? Con corbata y esto Porque hoy hay que trabajar ¡Ay! Yo exigiría que todos los parados fueran disfrazados, hombre ¡Claro que sí! En el ideal disfrazados, joder Sin total, es un cachondeo este país, hombre ¡Claro! ¡Ay! El disfraz que se cotiza este año es el de sobre, me han dicho, ¿eh? Que está cotizado Se acabaron las insistencias Cuando fui a por este Me dijeron No, el sobre ya no nos queda El chorizo tampoco, ¿eh? Bueno, amigos Ahora es la hora de Diatone Time ¡Deja de arrochapas! 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 ¡Añaté de arrochapas! ¡D astúvaré! ¡ Sarah S Burton,�tuvaltáchapas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!